¿Qué significa para usted, para la escuela, tener una bandera propia a partir de ahora? Yo no lo vi con mucha importancia, pero el viernes sí. Hicimos un acta, firmaron las personas presentes, vamos a sacar copias, porque es un hecho histórico. Y bueno, ahora con una gran alegría, sí. ¿Esto tuvieron que notificarlo de alguna manera a la región o al ministerio, Iris? Sí, primero fue una cosa interna que, bueno, vuelvo a decirte, no nos pareció con mucho valor, pero el jueves la llamé a la supervisora y le dijo, ay, me dice, qué importante, sí, me gustaría estar, que después no estuvo presente. Y bueno, después me pareció que teníamos que llamar a la gente de la municipalidad también, a la señorita de Cultura, y bueno, tampoco pudo estar presente porque tenían una reunión, pero sí es un hecho importante para nosotros. ¿Sabés si alguna otra escuela de Amtron o de la región tiene una bandera propia? Yo creo que la escuela 33 la tiene. La Yema me parece que los chicos del secundario, me parece, no estoy segura, tal vez esté diciendo algo que no corresponde a la realidad, me parece que sí. ¿Cómo fueron trabajando los chicos? ¿Cómo los viste los chicos? ¿Entusiasmados? Los chicos entusiasmadísimos, y como siempre habíamos puesto un límite a la fecha de entrega del dibujito, y a los días siguientes me decían, señora, usted dice el dibujito hoy, me los toma. Y en realidad sí, empezamos a principio de año con esta idea, y bueno, lo hicimos allá por mayo, y bueno, después elegimos, y bueno, después era confeccionar la bandera. Me imagino que no fue nada fácil la elección. Nada fácil, hubo unos dibujitos muy lindos, y todos tenían el porqué de haber colocado esos colores y esos dibujos. Pero después aunamos criterio en qué pensamos nosotros como institución, y bueno, determinamos esta que salió la elegida. Así que muy contentos. Felices, felices por el trabajo de los chicos, que cada vez estamos involucrados, y yo estoy cada vez más segura que esto da resultado. Tenemos que tener un poco de paciencia, y bueno, y amor. Sí, aparte, como decís vos, involucrarse no solamente en el aprendizaje, de lo que le puede llegar a brindar la escuela a los docentes, sino también la parte de valores, la parte humana. Yo creo que la educación va en ese ritmo, porque de última hora las cuestiones de la ciencia social, de la ciencia natural, cada uno lo vemos en la computadora, en la casa. Y bueno, acá la escuela va a estar, digamos, como fuerte esto de ver los valores, del respeto, de la solidaridad. Bueno, acá este niñito que salió abanderado, en realidad, es muy solidario. Entonces él se levanta para ayudar a los compañeros, la mira a la señorita, si la señorita le permite. Y eso es tan lindo que yo le decía, eso es mérito de la familia, porque nadie lo organiza al niño para que haga esto todos los días. Bueno, entonces, estamos muy felices en realidad.